¿Qué es la música? Vamos a empezar ya, dime. ¿Qué es la música? Creo que se espalda. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Estás reportera? ¡Nos ha sonrisado horrible! ¡Ay, qué tío! ¡No, no, no! ¡Buenos videotreras! ¡Hasta la próxima! ¡Hola! Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luisa Murcia y quiero beber y me tiemblan las cejas. ¿Tú sí? ¿Por qué? Quiero beber y me tiemblan las cejas. Quiero beber y me tiemblan las cejas. Hola, amigos, soy Scar Buritica y yo soy Cristiano el Chef. Oh, Cristiano el Chef. Hola, mi nombre es... mi nombre es... maldito. Tranquila, lo tomo tranquila. Lleva, lleva. Soy, soy, soy. Buscan con sus buenas obras transformar la sociedad quindiana con un sentido altru... Espero que haya un mosco.